¿Qué tal Franky Amigos? Bienvenidos a una Franky Aventura Más Bueno Franky Amigos vamos a hacer una exploración y bueno esta ocasión nos vamos a ir en caballos amigos porque el camino por donde vamos a ir está extremadamente feo y bueno en esta ocasión nos vamos a llevar a Sombra por allá tenemos a otra miren voy a ir acompañado de mi amigo el Meño nos vamos a llevar esa negrita también ahorita él está haciendo rienda apenas a esa yegua y bueno pues él es experto en esto de los caballos él es muy muy bueno en este jale entonces bueno nos vamos a ir en esa y acá mi amigo se va a llevar la burra blanca miren y bueno pues vamos a ver cómo nos va vamos a ir a unas casas antiguas que se encuentran pues algo retirado de aquí y pues bueno vamos a comenzar la exploración miren ya va bien equipado mi amigo en la burra ya trae ahí el Garrett y bueno pues ya vamos a partir amigos ahí les estaré mostrando el camino en caballos continuamos bueno porque amigos miren ya vamos por el camino hacia el lugar donde vamos a ir este es un camino pues nuevo el camino de herradura la otra vez lo recorrimos caminando yo y mis amigos estaba como a que será un kilómetro para allá ponganle unos 500 metros 600 hacia allá todavía existe y todavía este tiene sus delimitaciones con sus respectivos lienzos de piedra pero el problema es que ahorita como ya no lo usan se hizo como un arroyo y la verdad es que era muy difícil hasta para los caballos pasar por ahí y bueno pues miren andamos aquí en sombra y acá atrás vienen mis amigos ahí está mi amigo Manuel saludos carnal y Julián allá atrás nomás que lo quería enfocar pues se mueve mucho la yegua y bueno pues vamos en la misión a a buscar en unas casas muy antiguas no sabes más o menos cuánto daten de las casas vato ya pertenecían a tu bisabuelo bueno yo le calculo que al menos al menos así obviamente unos 150 años amigos de que están esas casas ahí tal vez más pero pues bueno ya esta es como la cuarta generación pues ahora sí que de familiares de las casas donde vamos a ir ahorita entonces bueno ya tienen bastante tiempo ahí y bueno por los paisajes y la manera en la que vamos hoy a buscar tesoros está increíble amigos la verdad está increíble miren nada más este es el paraíso en el que vamos a andar el día de hoy mis amigos vean que chulada lamentablemente a lo mejor nos agarra el agua miren el cielo está pero negro 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 y bueno pues ahí vamos amigos paso a pasito aquí en sombra miren en sombra es muy manchita amigos yo creo que es la mejor yegua que pude haber encontrado para alguien sin experiencia en caballos es la verdad que muy paciente conmigo igual que yo con ella y bueno pues ahí va miren solita ni siquiera voy agarrando yo el freno por ahí anda un cabrón sacando agua ¿qué anda haciendo? y bueno pues miren ya nos encontramos alguien aquí hay una bodega y bueno pues ah es un rancho ah ok es un rancho perdón ya nomás vi la bodega y bueno pues de aquí toda falta pues bastante tempecito vamos aquí por este camino o si ok falta bastante tempecito para llegar al lugar mis amigos y bueno pues les vuelvo a grabar en algún otro momento amigos continuamos con este bonito video y bueno pues bueno amigos miren nos alcanzó a agarrar el agua y tuvimos que parar pero más rápido que la chingada dejamos allá los caballos amarraditos porque no pudimos meterlos aquí donde estábamos amigos ya que pues bueno no es de nosotros aquí pero pues nos cayó como anillo al dedo miren alcanzamos a desensillar y todo para que no se mojara pues nada de los aparatos como ven meño cayó duro acá mi amigo mira ya se engabanó para el frío y bueno pues nos agarró la lluvia en un lugar muy bonito amigos la verdad es que está muy chingón por aquí miren precioso y estamos en un corral que gracias a Dios estaba por aquí porque si no nos habíamos tenido que mojar y bueno pues vamos a continuar con esta aventura amigos bueno amigos ya se terminó la lluvia y bueno vamos a continuar con nuestro camino aquí mi amigo meño me está haciendo el paro de silla para yo grabar este pedacito amigos notense que traemos todo el equipo en las sillas miren a ver si no se descompone el Garrett amigos por el agua la neta no se si ese sea contra el agua nunca pregunte eso el anfibio pues como quiera ese cabrón si es contra el agua y bueno miren bien mojadas pobrecitas chequen nada más la sombra te bañaste chula y bueno les comentaba que aquí mi amigo meño es muy bueno para los caballos es de chiquillo ha convivido con ellos y su papá pues es muy buen arrendador y también crían caballos y bueno pues él es el que me ayuda con todos los menesteres de pues ahora sí que de todo del rancho y de aquí a su corta edad bueno sabe un chingo este compa que pasó te bañaste preciosa te bañaste mi chula ya te hace falta eres bien muy grosona y bueno pues vamos a continuar amigos ya casi estamos por llegar al punto donde donde queríamos ir y bueno pues vamos a lograr el objetivo amigos continuamos bueno amigos hemos llegado casi a nuestro destino hasta aquí pudimos subir con los caballos y bueno pues ahora vamos a llegar a la casa miren es ahí enfrente y bueno pues vamos a ver con qué suerte corremos el día de hoy amigos ojalá y encontremos buenos tesoros para que salga un muy bonito video para todos ustedes bueno amigos el día de hoy nos encontramos en las ruinas de una vieja casa la cual pertenecía a mis amigos con los que anda ahorita bueno a sus familiares es decir a su abuelito a su papá y bueno herencia de familia este era un pueblo completito el cual pues se dividió en varios predios en los diferentes hermanos y aquí vivía muchísima gente era un pequeño poblado vamos de aquellos entonces pues tenía esta escuela eso quiere decir que ya tenía pues algo de gente o de niños actualmente están todas las casas pero la mayoría en ruinas y ya no vive nadie en este lugar amigos y bueno pues vamos a ver que nos encontramos en este bonito lugar espero que les guste este nuevo video acuérdense de suscribirse a mi canal y darle un buen like bueno amigos ya estamos bueno amigos ya estamos en las ruinas de esta casa este lugar era un pequeño pueblito amigos con alrededor de unas yo creo que unas 10 casas y se me hace mucho y quedó abandonado ya hace bastante tiempo hay bastantes casas abandonadas por aquí esta es la primera que visitamos pero sé que hay más porque vimos la otra vez al pasar algunas de ellas hay que tener mucho cuidado con las serpientes mis amigos estamos en lugar de serpientes y hay mucho pasto grande miren este era un pequeño cuartito el cual pues ya cayó se mojaron los murillos y bueno terminó pues caído y bueno amigos miren aquí está lo demás de la finca pero lamentablemente pues el pasto está bastantísimo grande enfócate enfócate ahorita vamos a empezar con la búsqueda amigos y bueno les voy a ir mostrando la casa conforme vayamos entrando si es que entramos ¿sale? bueno amigos comenzamos con la búsqueda y aquí tenemos un excelente tono miren es un tono de 69 a 73 normalmente son moneditas amigos ojalá y eso sea déjate pongo el pin pointer aquí derecho miren aquí sí ahí miren tú siempre ves con la pantalla de la cámara va a ser un fierro grande el tono era bueno a ver si nos salimos con una lata de cerveza y gira sí a ver tan siquiera es viejita sí era de cuando eran todavía redonditas de los dos lados mira anteriormente amigos las latas eran como un tubo no tenían la hendidura que tienen actualmente y esta es una de esas miren y el aluminio que les ponían era bastante pesado amigos y grueso ven el tamaño parece una lámina ahorita esto puede ser comparable ya con una lámina de carro imagínense lo grueso que estaban las latas esto sí era aluminio continuamos bueno bueno amigos miren aquí hace ratito le pasé el aparato y detecté un tono aquí miren creo que se encuentra hacia arriba y bueno a pesar de que le estoy metiendo luz yo no veo ningún fierro ahí a la mano entonces bueno voy a ver si ahorita sacamos algo de ahí miren pasa el tarachito güey claro cómo no paga la otra vez ¿paga la otra vez? ¿paga la otra vez? creo que ya está aquí abajito amigos a ver ahorita grabé este nuevo es el fierro pues hay que buscarlo hasta acá también hay igual el tono miren amigos para que no se nos caiga nada de lo que estamos buscando hay que hacer esto poner la mano y sacar los restos y el tono sigue estando ahí y bueno acá vamos a encontrar un tornillo muy antiguo amigos forjado a mano eso es lo que estaba pitando ahí en el agujero miren chulada continuemos ¿me apago así? si me apago bueno amigos miren estamos aquí en lo que es la entrada de este cuarto y aquí tengo un tono muy bueno a ver si me alcanzan a captar no entra el aparato muy bien pero oigan se eleva de 75 hasta 89 amigos eso es un super tono pásale el pin point está otra aquí a ver esto está muy bueno a ver pásale ahorita este para ver qué tono te da ahí mira ven abrimos la cámara espérame está prendiendo la lámpara la acerco ahí ahí espera ahora te la saca mira ¿ya viste? ¿ya la viste o no? ahí ahí está ahí está la moneda ahí está una monedita amigos va a ser la primera del día de hoy sí y sabes que no me traje el cuchillo por eso me lo traigo diario porque para sacar objetos así sin dañar mucho ah pero traigo una baja espérame 9, 50, 70 70 va a estar bueno también porque acá era de 75 a 89 ¿ahí está? a ver me lo quiero sacar esa güey porque tiene muy bonito muy bonita vista ahí ahí donde está el circulito de la lombra aquí está bien retacada ay papantla chequen eso mis amigos sin ver este es un resplandor amigos creo que va a ser de un real ahí se alcanza a ver miren 1R este es un real de plata pura amigos miren excelente objetivo mis compas este es un monedón eh esta monedita debe de ser de 1800 a ver 1798 al parecer miren así a simple vista igual al rato corregimos si me equivoco pero esto es un monedón amigos y al parecer tenía resello no sé si lo alcanzan a notar ahí acabamos de pegarle a una super mega moneda amigos pura platita continuamos bueno fracas amigos miren yo tenía un tono hace rato y lo perdimos y me volví a aferrar y bueno al sacar un ladrillo salió ese pedazo de moneda a ver levanta lo menos y a ver qué es carnal buscadita es delgadita miren amigos está excelente eh madre santa 1882 1882 amigos y si es mexicana ahí dice bueno se alcanza a ver lica mexicana me imagino que era república mexicana y tiene la figura como de un rey y bueno pues al parecer ya tiene bastante tiempo que se partió muy bonita muy bonita moneda amigos continuamos bueno amigos miren en ese en el que sacamos las moneditas en ese no sacamos absolutamente nada está muy contaminado y bueno vamos a pasar al próximo cuarto vamos a ver en qué condiciones está para entrar la verdad amigos está muy muy difícil y diablos está igual desacatado hay que revisar los morillos y bueno miren aquí había un nido de algún pajarito ya tiene bastante tiempo abandonado miren y aquí está un clavonón miren para empezar ya estamos utilizando la luz de la lámpara amigos porque pues ya está medio oscuro aquí vamos a pasar el aparato nada ningún tamaño déjalo paso aquí en la tengo ya hazme un paro grande miren que déjalo paso al aparato para ver qué número es es que no puede que que no brilla aquí no brilla aquí aquí acá no 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 este no me da tono wey ah arriba no 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 me da tono wey amigos está muy mineralizada la tierra con la que fueron hechas por eso es que da tono eso hay que tenerlo mucho en cuenta cuando andemos en búsqueda cuando pase eso no hay mejor que su detector con discriminación amigos si él no les da tono entonces ni le busquen lo que les pita es el ladrillo el ladrillo es sombrero bueno amigos pues vamos a terminar la búsqueda por hoy ya que bueno pues se nos está oscureciendo aparte se está nublando demasiado y bueno pues ya no vamos a poder grabar muchísimo vamos a volver después porque nos faltó muchísimo que explorar en este lugar por lo pronto pues ya vieron lo que lo sacamos creo que fueron poquitas poquitos objetos pero muy buenos el conteo de los hallazgos del día de hoy lo vamos a dejar para más para después ya que pues ya es muy noche amigos bueno frank amigos eso fue todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado acuérdense suscribirse a mi canal y darle un buen like un 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 un